Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la escuela online de numerología del talento y en esta ocasión vamos a ver las mejores características del planeta Venus en cada uno de los signos de agua, cáncer, escorpio y pistis desde el enfoque y la óptica de la astrología evolutiva Bien chicos, chicas, pues llegamos a este último vídeo de esta serie en la cual hemos estado trabajando a lo largo de las últimas semanas sobre el significado de Venus en cada uno de los 12 signos y lo hemos visto por elemento porque considero que es muy instructivo observar cuáles son las diferencias entre los signos más afines Te voy a recordar, de hecho, que ya la semana pasada terminamos la serie de vídeos de Mercurio en cada uno de los 12 signos y próximamente subiré el último vídeo de la serie de Marte en cada uno de los signos Así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa el clic de la campanita También te voy a dejar en la caja de descripción el link a la lista de reproducción donde puedes encontrar todos esos vídeos para que no te lo pierdas porque realmente ofrecen un conocimiento verdaderamente maravilloso Si estás en un proceso de autoconciencia seguro que esa información te va a interesar También en la caja de descripción te voy a dejar el link al vídeo del significado extendido del planeta Venus según la óptica de la astrología evolutiva Porque aquí hemos estado viendo algunos conceptos esenciales, básicos para que nos vayamos familiarizando un poco con la fuerza que tiene Venus en cada uno de los signos Pero lógicamente analizar la astrología y analizar, digamos, también cómo se puede llegar a comportar esa Venus dentro de un mapa astral requiere de muchísimo, muchísimo estudio No solamente nos ceñimos a las características esenciales, básicas que conoce todo el mundo sino que habría que analizar, por ejemplo, en este caso Por ejemplo, cuando Venus está en el signo de cáncer Bueno, pues, ¿cuál es el estado cósmico de la luna? Que es quien rige cáncer, ¿sí? Así que, bueno, pero bueno, eso ya lo iremos viendo en el canal de una manera más despacio fundamentalmente porque requiere también mucho estudio Entonces, volviendo a Venus en cáncer ¿Qué tipo de relaciones tienen o prefieren precisamente las personas con esta característica astrológica? Bueno, pues, necesitan establecer vínculos y relaciones que deban estar continuamente siendo, y me lo vas a adivinar nutridos emocionalmente Estas relaciones que son ásperas que de alguna manera son por puro interés o son oportunistas Por ejemplo, Venus en cáncer ahí no conecta absolutamente nada porque Venus en cáncer necesita crear clan crear esas relaciones de confianza esas relaciones que emocionalmente le llevan, digamos, al éxtasis En ese sentido, Venus en cáncer siempre va a buscar este tipo de relaciones y va a fomentar ese sentimiento de familia dentro de cada relación aunque sea de amistad o sea en el caso, por ejemplo, de una relación laboral siempre va a querer, en este sentido trabajar para que ese componente humano permanezca y protagonice la relación Y esto es sumamente importante porque Venus en cáncer en este sentido encuentra también su sentido de estar en el mundo cuando puede disfrutar plenamente de expresarse y de compartir la intimidad más esencial con las personas de mayor confianza y ese clima de confianza hay que crearlo las personas con Venus en cáncer en este sentido bueno, pues tienen esta habilidad natural para llenar de autenticidad las relaciones y es uno de sus grandes poderes llenar de autenticidad emocional entonces, claro las relaciones que va a tener una persona con Venus en cáncer o digamos cómo va a aportar nutritivamente desde su energía una persona con Venus en cáncer es, ya te digo generar ese sentido de clan ¿no? muy importante que esto esté presente porque de alguna manera las personas con Venus en cáncer que por cierto tienen muy buena memoria como Mercurio en cáncer que decíamos memoria emocional sí, es que aquí cáncer rige eso digamos que van a a guardar un muy buen recuerdo energético y emocional de todas aquellas relaciones que han sumado a su vida y eso les va a dar vida les va a dar paz les va a dar calma les va a dar un sentido y un propósito también de estar en el mundo ¿no? esa posibilidad de poder establecer vínculos afectivos nutritivos ¿no? esto vamos va a caracterizar mucho la vida de las personas con Venus en cáncer por eso por ejemplo cuando Venus en cáncer ve que hay personas sufriendo a su alrededor siempre va a tratar de aliviar su sufrimiento siendo un poco como la mamá la luna cáncer la mamá de estas personas ¿no? cuéntame qué te pasa cómo te puedo proteger cómo te puedo mimar cómo te puedo cuidar ¿no? qué necesitas qué te puedo yo suministrar desahógate conmigo que yo soy aquí el paño de lágrimas y puedo escucharte y te voy y te voy a y te voy a amar me da igual lo que me cuentes pero si necesitas protección yo voy a estar ahí es decir en todo este tipo de dinámicas se mueven las personas con una muy buena Venus en cáncer ¿bien? si esa Venus por lo que sea pues se encuentra un poquito afligida porque recibe otros aspectos tensos de de planetas que están en otros signos o bien esa luna dentro de esa carta natal no se encuentra en un buen estado cósmico pues vamos a ver por ejemplo que esa Venus en cáncer bueno pues vamos a decirlo así se deforma adquiriendo otra serie de características que tal vez no son tan nutritivas emocionalmente ¿no? como por ejemplo aquí se trataría de superar esto ¿no? bueno pues vamos a vamos a superar a ver como te digo la la exageración emocional es decir estar en en la en la angustia porque los demás tienen problemas o si me sucede algo como yo emocionalmente bueno pues pues me hundo lo lo exagero lo llevo al límite no necesariamente para llamar la atención sino porque me convierto y esto también lo tiene un poco Venus en Piscis en un sí en un convierto todo en una tragedia griega al fin y al cabo sí y es entonces cuando bueno pues yo me expreso desde desde un dolor emocional muy difícil de de gestionar ¿vale? entonces bueno cuidado con con esto porque claro como cáncer es un signo que tiene muchísima memoria emocional digamos todas esas heridas que de alguna manera no son bien sanadas o bien colocadas en este tipo de procesos dramáticos bueno pues de alguna manera pueden llevar a que las personas con Venus en cáncer curiosamente bueno pues se vuelvan digamos un pelín rencorosas no como no como Scorpio Venus en Scorpio ¿no? que ya veremos ahora después que tal vez va a buscar más el vengarse y el resarcirse y el destruir al otro ¿de acuerdo? sino me quedo con esa espinita Venus en cáncer ¿no? porque aquello que sucedió me dolió en el alma y porque tal y cual y tú dices joder pues tampoco pasó tanto ¿no? ya pero es que es Venus en cáncer ¿vale? es decir es que es hipersensible ¿no? es algo así como joder yo estoy tratando de nutrir al clan y como es que tú que eres de mi clan me traicionas o me dices eso o me mientes o este tipo de historias ¿bien? entonces bueno ahí hay cositas que trabajar ¿no? porque una Venus en cáncer será mucho a los demás ¿no? ¿sí? a ver y de hecho ese es un punto de placer darse a los demás ¿sí? y y favorecer y facilitar digamos esos esos encuentros donde la gente puede sentirse acogida pueda sentirse que forma parte de algo ¿no? digamos el generar vamos a decirlo así o invertir en el sentido de pertenencia esto es súper importante para una persona con Venus en el signo de cáncer cuando está en un buen estado cósmico eso es maravilloso luego también porque aparte otra de las cosas que le da placer a Venus en cáncer es bueno pues buscar buscar mejor más que buscar encontrar digamos recuerdos poderosos nutritivos nostálgicos tal vez en la en la memoria del del corazón es decir cuando una persona con Venus en cáncer por ejemplo ve una foto de su familia o de sus amigos de aquel día cuando cuando fueron a comer al chalet o a casa de uno de ellos y se acuerda de las risas se acuerda de las bromas se acuerda de esos momentazos pues es que ahí Venus en cáncer da una una sensación de plenitud absolutamente maravillosa así que bueno ya te digo cuidado con esto porque también nos puede llevar a esto es decir a que también los recuerdos malos aquella discusión acalorada que tuvimos y por aquel tema espinoso bueno pues nos llevó al límite y tal y te juro que eso que me dijiste se me ha quedado aquí y te juro que no se va a olvidar en la vida a ver cuidado cuidado con esto porque yo te consideraba mi hermano bueno en fin ahí vemos ese punto de bueno pues de trabajo emocional que requeriría poder gestionar bien digamos todos esos procesos y sobre todo también una pregunta importante qué es lo que ganas exagerando las cosas porque otra cosa es que bueno Venus en cáncer hace a que la persona sea muy sensible y ser sensible está bien porque también te hace desarrollar una percepción que a lo mejor pues bueno pues una Venus en Capricornio pues a lo mejor no tiene pero claro cuando entras digamos en este tipo de dinámicas tienes que aprender a a cuidarte a sanarte a depurarte y sobre todo a encontrar bueno pues tu propia estabilidad emocional aprende también a priorizar con Venus en cáncer digamos cuáles son los valores que rigen tus relaciones lo voy a poner aquí valores que rigen las relaciones porque si no pues a lo mejor por una discusión pues vas a tener momentos de mucha amargura de mucha frustración como es posible que esta persona me haya dicho esto si yo tal bueno pero con esa persona te unen cosas que son positivas que son poderosas y que y que porque haya habido digamos un desencuentro o una disputa no tiene por qué haber un sufrimiento extremo por tu parte cuidado con esto entonces me diréis ya pero es que la exageración viene muchas veces de más de parte del signo de Leo ya pero Leo en este caso por ejemplo pues exagera para lucirse aquí no hay esa necesidad de exhibición sino porque existe ese componente dramático y porque lo viven de una desde desde sus adentros desde desde lo más esencial es algo que que pica mucho a las personas con Venus en cáncer verse en este tipo de historias tan difíciles así que bueno todo esto evidentemente depende de cómo se haya domiciliada la luna y también de otros de otros aspectos que de alguna manera se incluyan a Venus por ejemplo si suponte pues resulta que Plutón está haciendo una oposición en Capricornio a Venus en cáncer pues bueno pues a lo mejor todo esto se lleva muy al límite la persona a lo mejor puede vivir estos procesos emocionales con una extrema violencia bien entonces cuidado con este tipo de cosas entonces bueno donde se supone y como digo yo el infierno está lleno de buenas intenciones Venus en cáncer en este sentido donde podría haber digamos muchísima riqueza emocional en base a hacer un trabajo de bueno pues aportar cosas verdaderamente poderosas y nutritivas en las relaciones y que eso te reporte también cosas muy buenas también para tu disfrute y para tu enriquecimiento emocional pues esto también se puede volver el punto flaco de Venus en cáncer vale así que bueno déjame en la caja de comentarios si tú tienes Venus en cáncer cómo vives tus relaciones si encuentras gozo en esto que te estoy compartiendo vale y de esa manera pues bueno pues me comentas tu experiencia también déjame digamos en la caja de comentarios cuáles son esos aspectos que tú consideras que potencian esto o que lo pueden atenuar vale porque ya te digo que es que la astrología hay que verlo en todo su conjunto y hay veces que a lo mejor no te puedes sentir demasiado reflejado con esto porque hay otras características en el cielo que lo esconden vale así que déjame en la caja de comentarios tu caso y compartimos bien llegamos a Venus en Scorpio bueno Venus en Scorpio es una verdadera maravilla porque aquí la Venus se vuelve muy alquimizadora y bueno pues esa Venus que veíamos en el signo anterior en Libra que era pues muy educada muy elegante verdaderamente maravillosa parecía que no había roto un plato en su puñetera vida bueno pues llega al signo de Scorpio y dice mira yo soy aquí la reina del mambo sí y yo vengo a conquistarlos a todos ¿de acuerdo? de hecho por ejemplo uno de los grandes poderes de Venus en Scorpio es el poder de la seducción y de la de la atracción sensual y sexual también así que bueno es un poco como que es una Venus un poco pervertida en este aspecto ¿no? una Venus prohibida una Venus claro es que debemos entender que esa Venus taurina ¿no? que es el opuesto a Scorpio pues quería una vida sencilla fácil que sin complicaciones claro esta Venus le dice al consultante Venus en Scorpio ¿no? a la persona que tiene dentro de su mapa oye y si apostamos por relaciones digamos relaciones prohibidas relaciones que nos llevan pues al al límite relaciones digamos que nos ponen nos ponen a prueba establecemos vínculos para para retarnos a nosotros mismos vínculos que te retan ostras sí que te pueden llevar al éxtasis porque esto lo tiene también Venus en Scorpio al al éxtasis del placer pero también digamos a la destrucción al al drama emocional y al caos entonces claro es que estamos hablando de Scorpio que es maravilloso es decir Scorpio crece mucho en la crisis crece mucho en en lo en lo en lo dramático en esos espacios de de muerte de disolución de de angustia profunda ¿no? en lo incómodo ahí Venus en este sentido es capaz de de extraer muchísimo placer es decir sería algo así como también lo que me da placer es digamos verme en esos escenarios en los cuales hay algo que bueno pues eh es perfectamente prohibido perfectamente incómodo es es peligroso así que bueno lo vamos a a ver aquí lo peligroso lo prohibido lo que de alguna manera es tabú lo que esto es muy importante me gusta lo que a la gente le da miedo le da miedo probar o tiene muchos condicionamientos sociales y tal no sé cuántos en cualquier tema y más especialmente en el sexo no lo vamos a negar entonces claro aquí está ¿no? ¿qué tipo de relaciones también va a tener una Venus en Scorpio? pues relaciones cómplices de nosotros somos compañeros hasta muerte ¿eh? y y bueno mira y si y si nos pillan haciendo esto pues mira es que no nos sabe ni mal es que incluso nos vamos a reír porque en lo ácido realmente también hay un hay un punto de de superación y de gozo ¿bien? esto es clave para entender las personas con Venus en Scorpio y tú me dirás joder pues vaya vaya historia ¿qué pasa? que no pueden ser buenas personas que siempre se están complicando la vida ¿qué tal? no una cosa no tiene nada que ver con la otra tú puedes ser muy buena persona pero que te guste el morbo por ejemplo no tiene nada que ver aquí no vamos a ir de beatos de hecho Venus en Scorpio vamos se ríe de los beatos y de las beatas y dice ay sí mira qué buenecita qué buenecita sí pues cuanto más buenecito más más cabrón o más salvaje ¿no? eso es lo que lo que busca Venus en Scorpio ¿no? relaciones salvajes relaciones que le llevan en este sentido al éxtasis recuérdalo muy importante a veces conduce todo esto a relaciones ya te digo que te pueden que te pueden desordenar mucho la vida sí pero es que estamos hablando de Scorpio es que si no hablamos en estos términos no estaríamos haciéndole un flaco favor a la gente con Venus en Scorpio de hecho si tú por ejemplo tienes Venus en Scorpio seguramente me vas a dejar un comentario y me vas a decir oye tío sí 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 me has desnudado me mola que me hayas desnudado pero tengo muchos más secretos que aquí no estás contando claro porque Scorpio rige también lo secreto rige lo que lo que no se puede contar aquello que resulta políticamente incorrecto sí pero Scorpio en este sentido le da un pellizco a lo políticamente incorrecto y en un determinado momento también lo puede sacar a la luz en caso de que lo considere porque eso también le da placer o sea una verdadera maravilla el tema está en que Venus en Scorpio muchas veces tiene el rollo de que cuando bueno esa persona emocionalmente está como muy perturbada porque ha pasado por situaciones de muchísimo peligro de muchísima ansiedad se ha desequilibrado emocionalmente durante una etapa de su vida y tal Venus en Scorpio puede hacer que la persona se vuelva autodestructiva viva la vida con una violencia extrema a nivel profundo haya una sensación o una sed de autodestrucción también muy muy loca y luego por ejemplo podrían aparecer esas sensaciones ¿no? de de querer por ejemplo querer controlar absolutamente todo y aquí por ejemplo entrarían por ejemplo los celos la posesión este tipo de de cosas tan tan fatales ¿no? es decir o conmigo o o sin nadie o sea cosas así como muy como muy fuertes como muy locas claro tener Venus en Scorpio te lleva a que esto lo tengas bien bien gestionado porque todo lo que rige a Scorpio y cualquier planeta que tengamos en Scorpio va a dar digamos caldo de cultivo para para la para la alquimia interior y en esa alquimia pues hay una parte que muere y hay una parte que renace y hay ya lo acabo de comentar un proceso de disolución y de de transformación muy muy bestia para vivir la vida con una mayor conciencia ¿bien? entonces claro la inconsciencia se podre se tiene que drenar y muchas veces en esos procesos no todas las personas que tienen mucho Scorpio pues lo saben hacer de una manera ordenada maravillosa estupenda fantástica ¿no? hay veces que que te revientas por el camino ¿bien? Venus en Scorpio bueno yo amo reventarme por el camino también ¿sabes? porque eso me da placer entonces el peligro y la y ese ese pellizco que yo también me doy a mi mismo realmente me da la vida aunque me duela ¿no? aquí viene el tema ¿no? el dolor me da me da placer con 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 la luna en Scorpio por ejemplo y esto lo expliqué en el en el vídeo esto se intensifica mucho más si además tienes Venus en Scorpio por ejemplo y aquí ya aparece un poco pues puede aparecer ya el masoquismo o cosas de este estilo ¿de acuerdo? porque me río de lo ácido me encanta me enamoro de lo de lo que es una locura por ejemplo ¿no? bueno es una manera de vivir muy escorpiana entonces claro lo que pasa es que como digo yo a los escorpianos no le gusta a todo el mundo ¿bien? porque Scorpio te confronta mucho con tu sombra y con tus propias prohibiciones y Scorpio dice yo me cago en la en la prohibición en lo normativo me me suda los cojones pero vamos de hecho se vuelve muy maleducada una una Venus en Scorpio y no le sale absolutamente nada mal por eso te decía Venus en Libra que tenía que ser verdaderamente educada y maravillosa y guardar mucho las apariencias bueno pues llega Scorpio y dice mira yo aquí me destapo ya que le guste bien ya que no pues que se lo trabaje y ya está o sea que una Venus verdaderamente maravillosa en fin bueno ni que decir tiene que por ejemplo esto se puede llegar a potenciar mucho si esta Venus por ejemplo recibe muchos aspectos de Júpiter o de Marte o incluso del propio Plutón bien y también da digamos esa intensidad emocional si está la Luna también haciendo algún tipo de aspecto o en el propio signo de Scorpio así que bueno también déjame cuál es tu caso porque esta Venus en Scorpio pues es muy magnética y ese magnetismo se puede reflejar de una manera o de otra esa esa sensación de que como Venus también rige digamos el contacto corporal ¿no? es que se entregan corporalmente a ti y tú no te das cuenta ¿no? y si no pones ciertos límites por ejemplo a una persona que tiene Venus en Scorpio pues incluso parece como que te a ver te va a respetar ojalá te respete espero que te respete de hecho pero claro es que te diría incluso de una manera inconsciente te envuelve en esa atmósfera de seducción así que bueno muy potente está Venus si ese poder se utiliza de una manera consciente y nutritiva bueno pues fantástico otra cosa es que la persona pues por ejemplo con Venus en Scorpio pues no controle por ejemplo su impulso sexual por ejemplo sería digamos pues bueno pues un tema a trabajar o tenga digamos una atracción como muy fuerte por la muerte ¿no? entonces y a lo mejor sus impulsos de muerte priman más que el impulso de vida cosas de este estilo que se podría trabajar perfectamente una constelación y que no sería la primera vez que lo veo ¿vale? en el trabajo con constelaciones pero bueno independientemente de eso si tienes Venus en Scorpio también déjame tu caso en la caja de comentarios y compartimos bien y por último llegamos a Venus en el signo de Piscis signo en el que se encuentra exaltada y Venus en Piscis ¿qué es lo que más placer siente? bueno ya lo habrás adivinado ¿no? pues yo vamos necesito para poder sentirme en orden con la vida y para poder sentir el placer máximo de la vida amar incondicionalmente es algo que que yo necesito como el respirar necesito amar a la humanidad necesito vibrar en un amor que lo impregna todo necesito amar la existencia necesito amar a las personas por el hecho de ser personas necesito necesito expresar el amor de una manera absolutamente completa ¿sí? bueno ya más o menos te puedes imaginar todo esto evidentemente es muy también es muy neptuniano ¿no? claro es que el componente neptuniano y evidentemente jupiteriano de Piscis exagerado ¿no? pues bueno pues está está también muy muy ahí ¿no? claro ahí viene digamos un poquito un poquito el tema ¿no? y es que ¿qué tipo de relaciones van a tener las personas con Venus en Piscis? bueno pues son relaciones cuidado que aquí viene el tema que relaciones que les llevan precisamente a este tipo de sentimiento y este tipo de relaciones conlleva cualquier tipo de relación que pueda implicar incluso un atención un sufrir por amor ¿bien? cuidado con esto porque Venus en Piscis como Piscis tiene esto de mártir que ya hemos estado viendo en los vídeos en los cuales hemos estado hablando de Piscis pues vamos a ver cómo cómo gestionamos ¿bien? entonces relaciones que les llevan pues al digamos a a una a una emocionalidad vamos a decirlo así plena ¿bien? donde todo es infinitamente luminoso pero también puede ser infinitamente trágico cuidado porque por ejemplo en este tipo de de configuraciones también podemos observar y esto evidentemente se potencia con otros aspectos de la carta por ejemplo si si es el caso por ejemplo de Venus en Piscis en casa 12 por ejemplo o incluso en casa 8 también podría podría darnos ese aspecto por ejemplo pues es que yo estoy enamorado de de tres personas y y es que las amo las amo incondicionalmente pero 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 como puedo renunciar a a estas tres pero si cada persona me aporta una cosa totalmente diferente entonces ¿por qué tengo yo que dividir mi corazón y tal y esta relación es un poco que sí pero no pero es que esta también pero tampoco y esta también pero tampoco y entonces ¿qué hago yo con mi vida? y entramos ahí en una especie de tragedia griega ¿te acuerdas que te lo he dicho también un poco con Venus en cáncer ¿no? ahí era la hipersensibilidad de Venus en cáncer esto también se ve bastante en el signo de pistis ¿no? entonces el amar incondicionalmente con Venus en pistis puede conllevar este tipo de situaciones entonces claro amar es sufrir y si me expongo de corazón a amar pues yo ya sé que me voy a encontrar con el dolor ¿no? Venus en pistis es brutal así que bueno pero es que en la tragedia yo también encuentro digamos riqueza emocional porque eso me hace sentir vivo entonces cuidado con esto porque claro las personas con Venus en pistis a lo mejor no saben muy bien establecer límites en sus relaciones por ejemplo ¿no? sería uno de sus grandes retos ¿no? límites en sus relaciones ¿no? porque tienen ese punto de estar siempre digamos o incluso los límites son difusos ¿no? límites difusos así que cuidado luego también por otra parte ese componente pistiano ¿no? bueno pues yo amo incondicionalmente porque en el fondo no quiero estar enfocado en una persona sino que yo amo a la humanidad ¿no? y ese es el sentimiento que más protagonismo tiene en mi en mi corazón ¿sí? claro aquí hay que entenderlo ¿no? porque por ejemplo si tenemos Venus en pues en Capricórnio o a lo mejor incluso en Virgo ¿no? el opuesto a Piscis bueno pues yo discrimino pues esta persona es a la que yo más quiero ¿no? y pum ¿no? y yo decido claro Piscis emoción signo mutable jupiteriano pues claro es que todo se vuelve todo se vuelve tremendamente confuso en determinados momentos ¿no? esa sensación de yo estoy diluido en el amor ¿no? ¿qué es? di di ya no sé ni fíjate ay Dios mío Piscis diluido en el amor en el amor en el amor sagrado en el amor de Dios en el amor por la humanidad en el amor compasivo el amor por el débil por el frágil por el vulnerable por el herido por el excluido por el amor incondicional pues todo eso es Venus en Piscis por eso cuando tú por ejemplo amas al difícil o al conflictivo Venus en Piscis ¿no? pues también habrá una parte de que busca también su su propio martirio cuidado con esto entonces claro pues hay que hay que ir viendo ¿cuál es uno de los grandes poderes de Venus en Piscis? bueno pues que puede tener vamos a decirlo así experiencias místicas y sanadoras y verdaderamente reparadoras que importante reparadoras cuando se vibra vibrando en el en el amor elevado de la de la existencia entonces claro hay que hay que ver muy bien como vivimos los campeones en Piscis porque hay veces que bueno esos límites difusos confusos pues a lo mejor me llevan a no tener una conciencia clara de el tipo de relación que me conviene por ejemplo o a lo mejor es que yo pues bueno no estoy viendo la la realidad con los pies en la tierra porque me he escapado a mi utopía y yo pienso que las cosas son de una manera con esta persona y todo el mundo ve que esa persona me está haciendo daño pero yo la amo incondicionalmente en mi en mi utopía en mi fantasía mágica donde todo es maravilloso perfecto bonito mágico y donde esa alma es muy bondadosa no te estás dando cuenta de que te está traicionando puteando engañando traicionando sabes y veros en Piscis da igual pero yo lo amo incondicionalmente porque compartimos aquí un aprendizaje maravilloso desde el alma joder pues es que tú mismo te estás muchas veces condenando a a sufrir ya pero es que yo amo incondicionalmente ya bueno pero es que a ver amar incondicionalmente pero eso no está reñido necesariamente con que te haga respetar por ejemplo dentro de una relación ¿no? entonces bueno pero bueno es que a ver todas las personas que tenemos mucho Piscis vamos a dejar de ser las víctimas de nuestra propia existencia ¿vale? esto es así o sea esto hay que hay que decir a ver eso yo lo tengo que tener bien gestionado ¿bien? lógicamente todo esto va a depender de donde tengas a Júpiter ¿sí? y donde también bueno pues tengas a Neptuno por otra parte porque eso también puede llegar a influir un poquito y luego también como esa Venus en Piscis también haga aspectos a todo ello porque como por ejemplo haga aspectos a Neptuno o a Júpiter pues todo esto pues evidentemente se hace muchísimo más grande siempre que estos estos planetas se encuentren en signos en los cuales puedan potenciar este tipo de situación ¿bien? que no voy a entrar ahí porque es que si no ya se me hace un vídeo de de tres horas y media ¿vale? entonces bueno cuidado con esto ¿vale? porque las relaciones de Venus en Piscis son relaciones que que enseñan mucho ya te digo que pueden ser relaciones de una de una conexión espiritual verdaderamente maravillosa lo voy a poner aquí también conexión espiritual ¿sí? pero a ver que esto no te da licencia o no significa que eh tengas que estar eh atado a al drama más más oscuro y que tengas que que vivir en la filosofía del amor es sufrir ¿vale? te voy a invitar a que hagas el ejercicio de yo vivo las relaciones desde desde una desde una conciencia precisa de de lo que yo quiero cuidado con esto ¿vale? eh yo soy realista a la hora de de entregar mi corazón Piscis va a entregar su corazón siempre y Venus en Piscis totalmente pero yo sé hacerme respetar yo sé también que el amor puede ser sinónimo de respeto eh o no es que cuanta más caña me da eh yo más sufro eh pero pero más le tengo que amar porque tal vamos a vamos a tirar el cubo de la basura esa filosofía barata ya de la de la era de de Piscis eh en la cual teníamos que poner todos la otra mejilla si nos daban una hostia o si o si nos traicionaban o tal eso es más antiguo que la tos o sea ya está o sea Venus en Piscis con la capacidad incondicional que tienes de de amar eh eh aprende a amarte a ti mismo también ¿sabes? por favor Venus en Cáncer lo mismo te digo eh pues si no que que lección eh hay ahí no has interiorizado el verdadero amor ¿cuál es tu significado eh en relación al amor incondicional? ¿cuál es la definición de amor incondicional para ti? a ver explícamelo déjamelo en la caja de comentarios también dime si por el hecho de amar 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 y por tus sentimientos y porque sí sí porque esta persona es muy buena porque le estoy viendo el alma porque tenemos una buena conexión y tal y cual y tal ¿no? ¿no te has dado cuenta de que esa esa relación te ha te ha intoxicado por ejemplo o te ha claro o te ha reventado una Venus en Escorpio te dirá ya pero eso mola ¿no? y tú ay no porque tengo el corazón partido en un millón y medio de añicos ¿no? y Venus en Escorpio te dirá te dirá ya pero bueno pero ahí tú te puedes resarcir y te puedes vengar y tal y puedes destruirle y no sé qué ¿sabes? y puedes sacar a relucir sus secretos más oscuros y no sé cuánto y así que se joda y no sé qué ¿sabes? y Piers no dejadme con mi dolor con mi pena con mi angustia ¿qué te parece? entonces cuidado con esas relaciones que te complican en este sentido porque no no sabes cuál es tu lugar cuál es tu sitio no sabes dónde dónde está lo verdaderamente sano para ti a nivel emocional pero bueno y sobre todo amar desde el alma es muy bonito sí pero coge algo de Venus en Virgo es decir oye yo elijo también lo práctico ¿sabes? es decir porque al final compartimos relaciones en el día a día y Virgo está para esto para enseñarte esto mi querido Venus en Piscis es decir que sí que mucho amor y todo lo que tú quieras ¿de acuerdo? pero pero a ver aquí a lo que hay que ir ¿sabes? luego sí luego tenemos ahí una conexión mística que te pasas de bonita pero pero lo básico tiene que estar ¿vale? no me digas que la luz del alma cuando resulta que pues estoy aquí en unos dramas absolutamente infumables contigo ¿vale? sería digamos algo así la filosofía de Venus en Piscis cuando ya está bien trabajado ¿vale? déjame en la caja de comentarios cómo ves cómo vives cómo resuenas con esta información cómo vives de hecho tú Venus en Piscis ¿sí? qué tipo de aspectos astrológicos también potencian o atenúan estas características ¿sí? y compartimos bueno chicos chicas hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos por llegar al final de esta serie próximamente subiré la serie muy probablemente de Júpiter en cada uno de los signos y también lo haré por elemento porque creo que resulta también súper práctico así que bueno encantado de teneros a todos por aquí si todavía no lo habéis hecho suscribiros y activar el clic de la campanita porque ese contenido también es absolutamente imperdible ¿vale? por mi parte nada más nos vemos el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online Dermología del Talent ¿vale? venga un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!